Bueno, lo único que nos ha quedado claro es que algo tiene que ocultar este gobierno. Eso es lo único que nos ha quedado claro porque ni uno da una sola explicación, ni son capaces de dar la cara y, por supuesto, el señor Avalos lleva desaparecido, si no ha hecho nada malo, no se entiende muy bien que lleve desaparecido unos cuantos días, sin dar una sola explicación, sin enfrentarse a la prensa, no queriendo saber nada del asunto y sin contarnos absolutamente nada. Por tanto, no nos queda claro qué es lo que ha pasado, pero desde luego algo ha pasado por la cual este gobierno no quiere dar explicaciones, no lo quiere contar. Y luego también Pablo Iglesias no quiere saber nada de todo esto. Este sí que está desaparecido en combate. Este sí que esto que se lo coma Avalos que a mí me pasa de casualidad y a mí mucho me extraña que con los vínculos que tiene Podemos con Venezuela, a Pablo Iglesias esto le pase por casualidad y que no tenga nada que ver con él. A mí me parece que aquí hay mucho de lo que no quieren que nos enteremos.